Hello chicos, bienvenidos al tutorial de hoy. Vamos a hacer la calavera rosita con azul, así es que empezamos. Primero vamos a trabajar con la base, en la parte de arriba vamos a aplicar el tono rosita y en la parte de abajo vamos a ir aplicando el tono azul con mucho, mucho cuidado. No importa que no queden totalmente difuminados porque justo en esta zona es donde va a quedar lo de nuestro pómulo. Después con otro pincel vamos a empezar a crear difuminado en el ojo y con uno mucho más delgado vamos a trabajar el área del pómulo con su figura. Con este mismo pincel vamos a darle forma al área de nuestro ojito y vamos a empezar a trabajar con nuestro difuminado. Voy a estar trabajando con un tono que es Bugambilia, es un poquito más fuerte que el rosita pero no es morado totalmente. Así es que con este tono voy a empezar a trabajar profundidades en mi maquillaje y a crear un poquito de tono ahí dentro de mi base. Así es que con esto empiezo a trabajar las cuarteaduras y todo eso que se va a ver dentro de mi base y también en parte de mi ojo. Con este mismo voy a trabajar un poquito los delineados y ahora en la parte azul voy a utilizar un tono azul un poquito más oscuro para hacer exactamente el mismo proceso que hicimos en la parte de arriba. Y ahora con un tono ya más entre morado y negro pueden utilizar ustedes para trabajar el delineado que va a ser como el tono más fuerte de nuestra calavera. Aquí primero delineamos y después empezamos a crear nuestros difuminados para perder un poquito con los demás colores que ya aplicamos en nuestra base. Así es que vamos aplicando y vamos difuminando al mismo tiempo con mucho cuidado. Ahora con un tono más morado vamos a empezar a trabajar más profundidades en algunas zonas de nuestra cara. Voy a empezar por el área de los ojos pero vamos a trabajar también todas las cuarteaduras que estuvimos haciendo y los dientes también. Para empezar a trabajar con nuestra zona más profunda en esa área. También vamos a utilizar un azul rey, o sea un azul un poquito más oscuro del que ya habíamos trabajado en la parte de abajo y lo vamos a hacer de la misma forma en la que lo estuvimos haciendo en la parte de arriba. No hay que quitar completamente el tono que habíamos trabajado anteriormente. Ahora vamos a empezar a darle forma a los dientes. Primero los hacemos con blanco y después con color negro los vamos a ir delineando poco a poco para ir dando el efecto que nosotros queremos que sobresalgan de toda esa parte que ya dimos un poquito de profundidad. Estoy aplicando en este lado ya luces en mi maquillaje. Aplico primero en el lado del pómulo y después me voy hacia el área de los ojos para que se vea mucho más bonito. Y con un color negro empiezo a trabajar las profundidades más fuertes de mi maquillaje. Así es que tengan mucho cuidado, denme mucha dedicación. Aquí con un pincel delgadito vamos a empezar a trabajar con las luces más fuertes de nuestro maquillaje. Y bueno pues aquí la idea es ir detallando lo más posible o dependiendo del tiempo que ustedes tengan su maquillaje. Aplico un delineador blanco en el ojo y tenemos listo nuestro maquillaje. Así es que espero que les haya gustado. Ya saben si les gustó compartan, denle like, déjenme en los comentarios que tal les pareció esta mitad de maquillaje. Y pues espero que nos dejen aquí todos sus corazoncitos. Saludos.